Luis hace parte de una comunidad organizada llamada Asociación Cooperativa de Pie de Pepe en el municipio Medio Baudó, Chocó. Esta comunidad manifestó la importancia de tener una emisora comunitaria para que sus voces fueran escuchadas. Luis aprovechó la convocatoria de la asignación de nuevas frecuencias que anunció Mintic y envió la solicitud en representación de su asociación. 2019 será el año de la reactivación para asignar nuevas emisoras locales que servirán de herramienta para que más colombianos tengan voz y libertad de expresión. Conectividad es equidad.